Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos en un sitio distinto. Me he venido enfrente de la ventana para ver si se ve hoy el vídeo mejor porque quiero hacer una reseña de la nueva base de maquillaje de KVD Beauty, la Good Apple. Es la nueva que ha salido esta semana y digo, aquí enfrente de la ventana igual se ve un poquito mejor, así que vamos a ello. Bueno, la cogí ayer en Sephora, tiene un precio de 41,99. La cogí con el descuento que tiene esta semana Sephora del 25%, se quedó como en 31, puede ser, 30-31. Y bueno, yo me cogí el tono medium 0,48. Lo que es la etiqueta se ve bastante oscuro, pero la chica de la tienda me hizo las pruebas con un par de un tono o dos menos y tal. Y esta parecía que era la que mejor me quedaba, así que bueno, veremos a ver qué tal. ¿Qué nos dice la marca? Base de maquillaje que han acabado natural, de alta cobertura, que no se transfiere y es ligera como un suero. Esta base de maquillaje no comodogénica, difumina visiblemente los poros y resiste el calor y la transpiración. Con pigmentos elastoméricos flexibles, se difumina y se adapta perfectamente a la piel, para un acabado uniforme que cubre todo tipo de imperfecciones, cicatrices de acné e hiperpigmentación. Bueno, pues eso, parece que es una textura más o menos bastante ligera, por lo que dice, y que cubre mucho. Así que bueno, ya veremos. Yo de las de Kevidy, la Good Apple, la otra que tiene en formato como crema, no la he probado. Y bueno, la verdad que cuando salió esta, pues me llamó bastante la atención. Trae 30 mililitros y bueno, vamos a abrirla. Por fuera, ¿qué nos dice por aquí? Agitar bien. 12 meses una vez abierto. El bote es así, bastante bonito, de cristal, con el detalle, con el dispensador. La verdad que me gusta mucho. Vamos a ver la textura. Bueno, antes de empezar, voy a recogerme ya esta. Bueno, la chica me recomendó que la pusiera con una esponjita húmeda, o sea que bueno, yo creo que también esa va a ser la mejor forma. No obstante, me he traído también alguna brocha. De prueba, se me va a poner un poquito del Bobby Brown, del Vitamin Enriched Face. Bueno, y ahora sí. He echado dos porque no parece que he hecho muchísimo. Bueno, la encuentro un pelín. oscurilla, pero muy, muy, muy poquito. O sea, yo creo que realmente quizá un tono menos no me hubiera quedado muy bien, que hubiera sido quizá demasiado blanco. Se ha difuminado súper bien. Con la esponja, de hecho, ni he probado con el, con la brocha porque creo que ha quedado bien con la esponja. Ha sido recién aplicada, no se queda excesivamente pegajosa, un pelín pero muy poquito. Y no se ha quedado especialmente mal en las zonas que tengo muy secas, que tengo por aquí unos parches como he deshidratado en las líneas de las arrugas. No se ha quedado especialmente metido en ningún sitio. Luego, en cuanto a lo que dice de los poros, pues, desde luego no los veo remarcados. No sé si ahí se ve bien, pero vamos, yo no los veo más remarcados. O sea, que puede que sí que haya hecho un poquito de, de efecto difuminador. Tampoco se ve excesivamente mate, yo me sigo viendo ahí un poco como el, el brillito de, de la propia piel. Y, ya os digo, no se ve reseca, a pesar de que dice que es mate, difumina poros y demás. Yo no la veo nada, no la veo nada reseca, la verdad. Efecto piel, creo que la, 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 en la descripción lo que dice de efecto piel es bastante real. No se queda ni muy jugosa, ni muy seca como en el punto perfecto intermedio. No la he puesto toda, me ha sobrado un poquito. Vamos a usar para ver luego si oxida o no, porque si oxida un poco ya os digo que, que me va a quedar oscurísima. Bueno, yo voy a sellar con polvo porque siempre tengo que sellar con polvo. Estos son los de Laura Mercier Ultra Blur, que ya los he usado varias veces y me están gustando muchísimo, la verdad. Creo que sí, se queda la piel súper, súper sedosita y, y difuminadito los poros, la verdad. Bueno, así con el corrector, con el de Mild Makeup y un poquito de polvito de, el de Laura Mercier. Finísimo el polvo, la verdad, que me está gustando mucho, mucho. Y los poros, la verdad, que sí que los veo, ya lo veía bien con la base, pero ahora con el polvo, la verdad que están bastante desaparecidos. Bueno, y ya estoy toda miquicita y peinadita, me voy a comer, nada, de productos, de productos he usado el bronceador de Guerrero, los Terracotta Light, iluminador de Stila Kitten, los ojos llevo un poquito de la sombra en Stick de By Terry, en el tono Bronze Moon, nada, un poquito de máscara de pestañas, creo que llevo la de Essence, sí. Y nada, sí, eso de más, más principal. Me ha gustado muchísimo cómo se ha quedado la zona de, de los poros. Creo que entre, entre la, entre la base y los polvos de Laura Mercier se ha quedado súper, súper bien, la verdad. De momento, muy bien, todo se ha difuminado, se ha muy bien, en fin, no hay ninguna cosa extraña. Vamos a ver si ha oxidado el poquito que tengo aquí en la mano. Bueno, pues la verdad es que bastante parece, ¿eh? Esta es recién echada y esta es ya aplicada desde hace un ratito, cuando lo he echado al principio. Bastante diferencia, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que en la piel no veo que haya quedado muy oscuro. Al poner el corrector, el resto del producto, ya os digo, sí veo un pelín de diferencia, un pelín más oscurillo, pero que lo he visto también al recién aplicada y no veo que haya ido a más, sobre todo. Pero vamos, de momento la sensación es muy buena. La textura muy ligerita, con la esponja se ha difuminado súper bien. También me había echado dos pumps en la mano, no lo he usado entero, ya veis que me había quedado aquí un pegote. He usado como uno y un poquito más, uno, uno y medio, y la verdad que he tenido bien para toda la cara. La cobertura bastante bien también, creo que como promete, bueno, creo que dice alta. Bueno, a mí me ha parecido bastante buena, media, media alta, la verdad. Yo tengo un montón de rojeces por aquí, por la zona de alrededor de la boca, por la nariz también, y la verdad que creo que se ha quedado todo, se ha quedado todo muy bien. Bueno, como os decía, voy a salir a... me he arreglado porque voy a salir a comer, entonces planeo grabar un poquito cuando vuelva, porque bueno, también quiero ver un poco cómo se comporta por la zona de la boca, dentro de varias horas también para el tema de los brillos, aunque yo ahora con el frío que hace por aquí no me sale muchísimo brillo, pero bueno, también es tan interesante ver cómo va desapareciendo, si desaparece mucho, si no, en teoría, pues no sé, en teoría no debería desaparecer, porque siendo así más tipo matecita, alta cobertura y demás, pero bueno, ya lo veremos. Ya estamos por aquí de vuelta, han pasado 7 horas y un poquito más, y bueno, he estado en la calle, he estado comiendo, bebiendo, así que vamos a ver qué tal. Bueno, lo primero, se me ha metido un poquito, como siempre, la verdad, eso es una cosa que no puedo evitar en la línea esta de esta ruguita de aquí. Aquí, un poquito, metidita, un pelín, bueno, diría que de comer se me ha ido un pelín alrededor, pero muy poquito, en fin, un poquito metida por aquí, por esta zona, sí, pero bueno, eso para mí es siempre. Me veo muy, muy, muy poquita grasa, no sé si aquí con los focos se está viendo más, pero no me he hecho ni una sola vez lo de darme con un papelito ni nada, y me lo he visto bastante bien. Bueno, hay un pelín aquí de, bueno, de grasilla que se ha ido y un poco de base, por mi zona esta que es la más conflictiva, pero no demasiado, a la vista no la veía para nada mal, no creo que haya perdido cobertura, por lo menos en la zona de la mejilla, de los poros, en fin. Solamente, ya os digo, un poquito por aquí, de haber comido, también habrá influido, y un poquito metidita en esta arruguita de aquí. La veo bastante bien, la verdad, me ha gustado muchísimo. No sé si el tema de los brillos se habrá controlado mejor también por el polvo, pero la Mercier, que también es, pues eso, es un polvo para sellar, y por lo que yo tenía entendido, pues iba bien para piel en mixta, mixta grasa, entonces, bueno, quizá haya sido eso, pero la verdad que la base, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho. Ya os digo, llevo eso como unas 7 horas y pico, y yo creo que, no sé qué os parece, pero vamos, veo todos los productos, el colorete, un poquito el bronceador, el iluminador, yo la verdad es que la veo muy, muy bien, me ha sorprendido muchísimo, la verdad. No la veo nada remarcada por aquí, que a mí, yo siempre la nariz, para mí es una zona súper conflictiva también, porque la tengo muy seca, no se me adhiere bien, bien la base del todo, en fin. Pero no la veo mal, por aquí, no veo que se haya acumulado ahí, que normalmente por ahí se suele quedar. Ya os digo, simplemente un pelín aquí, en las arruguitas de la boca, y bueno, un poquito por la barbilla y eso, porque yo creo que eso ha sido más de limpiarme más que otra cosa. Los porros los sigo viendo difuminaditos. Bueno, y aquí dejamos el vídeo, la verdad es que me ha gustado mucho, 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 mucho. Si sigue así de bien, la verdad es que seguramente para verano me coja un tonito más oscuro, porque para ver cómo funciona en clima mucho más caliente. Toda la calle que ha hecho mucho frío, es verdad que dentro del restaurante y demás, pues tiene la calificación y se está mejor, pero hay que probarla en un clima mucho más caliente, con mucho más calor, porque si aguanta igual de bien o parecido, puede ser para mí un bombazo, porque yo en verano me cuesta mucho que las bases me duren nada y bueno, mucho menos luego cuando voy a la playa, la verdad, con la humedad y todo eso. Pero bueno, lo dicho, me ha gustado mucho. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Si tenéis alguna pregunta ya me la dejáis abajo y nada, nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.